Casado exige la dimisión de Ábalos si se demuestra que se reunió con la vicepresidenta venezolana. La Unión Europea ha apuntado este viernes a las autoridades españolas como las responsables de controlar y verificar si la vicepresidenta del régimen venezolano de Nicolás Maduro llegó a ingresar en territorio común cuando aterrizó el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que implicaría una violación de las sanciones del bloque que le impiden entrar en suelo europeo. La implementación de la prohibición de entrada es algo que compete a los Estados miembros y claro que esperamos que todos ellos cumplan con el régimen de sanciones que han acordado. Ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas una de las portavoces del Servicio Europeo de Acción Exterior, Birin Ibatu-Henriksson, la portavoz ha insistido en que es responsabilidad de los Estados miembros cumplir con todas las obligaciones de las sanciones sin aclarar si ello impide a los señalados hacer escala en los aeropuertos europeos al tiempo que ha descartado que desde las instituciones europeas se haya pedido a España información al respecto. Si ha habido violación, la que sea, le corresponde a los Estados miembros evaluarlo. Por nuestra parte nos quedamos ahí, ha zanjado la portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. De este modo, la evaluación para aclarar si España incumplió sus obligaciones en el caso de la vicepresidenta venezolana es algo responsabilidad de las autoridades nacionales competentes que, según fuentes comunitarias, en el marco del régimen de sanciones a Venezuela es el Ministerio de Asuntos Exteriores español. No hay procedimiento sancionador contra un Estado miembro si las autoridades nacionales detectaran que hubo un fallo en el cumplimiento, añaden las fuentes. No existe un procedimiento sancionador previsto contra el Estado miembro porque no está previsto que se desmarquen de las sanciones, pero el país sí debe informar al resto del Consejo de la situación. En todo caso, fuentes europeas insisten en que las medidas coercitivas que se aplican a países terceros, como las sanciones impuestas a Venezuela, son acciones acordadas por unanimidad en el Consejo, por lo que no es una opción elegir si las aplican o no. Beto de la UE por minar la democracia Rodríguez fue incluida en la lista de personas sancionadas por su complicidad con la represión de Maduro el 25 de junio de 2018, lo que implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados. La Unión Europea ha incluido a un total de 25 personas en su régimen de sanciones por sus vínculos con la represión de Maduro en Venezuela. En el caso de la vicepresidenta y expresidenta de la Asamblea Constituyente que la UE considera ilegítima, la UE explica las sanciones por sus acciones desde la Comisión Presidencial y desde la Asamblea Constituyente después para minar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. En concreto le hacen responsable de haber usurpado los poderes de la Asamblea Nacional y de usarlos para perseguir a la oposición e impedirle que formara parte del proceso político. En el país, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se desplazó la madrugada del domingo a lunes al aeropuerto madrileño de Barajas teniendo un encuentro dentro del avión con la vicepresidenta y también con el ministro de Turismo del Gobierno de Venezuela. Este último está de visita por la Feria de Fitur que se celebra en la capital.